Estamos con la figura BGR Visa del partido, el señor John Mena, de los elegidos de Cristo. John, pudiste marcar el gol del empate, ¿cómo te sientes? Muy buenas tardes, me siento muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios logramos el empate. El trabajo que hizo el equipo fue muy bueno y gracias a Dios se nos da al último minuto. Se les complicó un poco el partido, el equipo Nueva Era se puso en ventaja, se vio un mayor dominio de parte de ustedes, les costó un poquito, pero bueno, se llevan el empate. Creo que desde la primera fecha hemos venido así, tratamos de mejorar día a día y bueno, no se nos están dando las cosas, pero ya con el favor de Dios vendrán los resultados, gracias a Dios empató. Muy bien, ¿a quién le quisieras dedicar este empate o algún saludo para alguien? Este empate se lo dedico a mi madre que se encuentra en el municipio de Apartado, Antioquia, con mucho amor para ella. Muy bien, ayúdanos por favor con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Perfecto señores, gracias, ahí lo vemos, el jugador del partido, John Muera, fantástico, elegido de Cristo, que se mereció el empate, ya llegando hasta final de la transmisión, señor Silva. Sí.